En este preciso lugar, la calle argentina de Katia, fueron asesinados los hermanos gemelos Carlos Régulo Méndez y Carlos Adán Méndez cuando se dirigían a un negocio de autopartes que tenía uno de ellos. Aparentemente dos sujetos a bordo de una moto los interceptaron y les propinaron múltiples impactos por arma de fuego. Veamos cómo ocurrieron los hechos. Mi yerno fue a llevarle el hermano al negocio y cuando llegó allá le dispararon por el lado del copiloto y dos proyectiles le entraron al pierno mío, uno en la cabeza y sin embargo con el tiro en la cabeza se dirigió al hospital periférico de Katia. Sí, llegaron los dos en el carro, claro. A él lo intervienen pero lamentablemente muere. Había amenazas del socio porque había diferencias parece ser con el socio que tenía el periquito, la broma esa, la venta de repuesto y lo había amenazado. El tipo lo llamó para finiquitar y resulta ser que cuando llegó al negocio que iba a hablar con el socio pasó esto. Carlos Régulo Méndez quien era el propietario del negocio de autopartes tenía tres años con el local y era bien conocido en la zona. Por lo pronto las autoridades del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas se encuentran realizando las investigaciones pertinentes.